Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡No duermen! Eso estaba cantado, lo que está haciendo es que estaba cantado ¡Venga, Mali! ¡Venga, Mali! ¡Venga! 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 ¡Venga, Mali! ¡Venga! ¡Venga, Mali! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Mali! ¡Venga! ¡Venga, Mali! ¡Venga, Mali! ¡Venga, Joan, venga, Joan, venga, Joan! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Levanta el culo! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Riola! ¡Riola, espera! ¡Riola! Si no sempre saps... Sí, això que posi en el mallot i espera! Después puja... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!